qué pasa gente como están aquí de esa mente y en un nuevo vídeo de rol estar sin el vídeo contramiendo en el título hoy les traigo otro episodio más hoy vamos con el segundo de curiosidades brawl así que queda hasta el final para no perderte nada pero eso sí antes de comenzar como siempre les recuerdo que pueden dejar un buen like que no les cuesta absolutamente nada y es totalmente gratis solamente dándole un botoncito y la verdad que me ayuda muchísimo a seguir trayendo todo este contenido diario que les traigo al canal sobre brawl estar y ahora sí una vez y todo esto para allá con el vídeo que como ya les he dicho viene la segunda parte de curiosidades brawl ya que la anterior la apoyaron bastante y si apoyan este pues continuaré con la serie vale pero como siempre déjeme recordarles rápidamente que activen las campanitas en la versión de todas las notificaciones ya que de fábrica viene como personalizado y ahí no te va a estar notificando de todos los vídeos vale y ahora sí una vez dicho todo esto vamos para allá con el vídeo de hoy vamos a estar viendo unas curiosidades bastante interesantes como por ejemplo diseños de brawler acuáticos que ya tenía brawl stars pensados para meter en el juego y que aún no hemos visto luego también apariencias de cosas anteriores que han terminado metiendo a brawl stars y han llegado distinto y otras muchas cosas por eso les aconsejo que se queden hasta el final así que una vez dicho esto comencemos por lo primero que va a ser la primera noticia que les he dado y es que ya brawl stars tenía de antemano desde la beta de brawl stars pensado en meter dos nuevos brawlers acuático vale ya tenían incluso la apariencia pensada que sería esta que tendrán ahora mismo en pantalla como pueden ver el brawler de la izquierda iba a obtener el aspecto de un pez científico vale o algo parecido y va a ser bastante pequeñito y va a tener un arma de rayos por lo que podemos ver ahí en la imagen luego tenemos otro a la derecha un poquito más grande y más gordito la verdad el cual me recuerda la apariencia de la cara un poquito al que veíamos en el mortis mortuary justo debajo del muelle donde se encontraba frank dándole de comer a los patos vale me recuerda bastante y después de esto sería cuando llega la actualización del mortis mortuary en el cual podríamos ver a ese brawler escondido así que quizás sí que tenía pensado super ser mezclar estos dos brawler un poquito ya que si los mezclas podría salir perfectamente el brawler que veíamos ahí escondido y sacarlo en un futuro algo que finalmente no han terminado por sacar y no han visto adecuado meterlo aún en brawl star la verdad que tenía la apariencia ese que veíamos en el mortis mortuary de el aspecto viene siendo el tamaño y demás del de la izquierda pero luego un poquito las antenas esas y la cabeza del de la derecha la verdad que puede que los hayan fusionado y tengan pensado meterlo dentro de brawl stars en un futuro vale ahora gente pasemos a lo siguiente que sería como iba a ser el brawl pass antes de meterlo el que tenemos actual dentro de brawl stars vale y va a tener este aspecto que tendrán ahora mismo en pantalla la verdad que se ve un poquito distinto y me gusta tengo que admitirlo tiene el aspecto como que si fuera de una llave o algo así está bastante interesante es un poco más redondo la parte de la izquierda y no es tan cuadriculado como el que tenemos hoy en día pero no solamente va a cambiar el aspecto ya que las recompensas también iban a cambiar bastante ya que ahí podemos ver que en el nivel 4 te iba a tocar un nuevo brawler vale te va a tocar el nuevo brawler genio esto es increíble estas imágenes son de antes que supercell metiera el pase de batalla dentro de brawl stars con lo cual esto es simplemente la beta del brawl pass por decirlo de alguna manera así que puede que antes tuvieran pensado en meter los brawler cromáticos un poquito más adelante para conseguirlos antes o algo así y por eso se encuentra el genio en el nivel 4 esto nos lo iban a explicar simplemente como ejemplo y lo podemos ver incluso en los pases de batalla de hoy que no nos dan ningún brawler que ya hayan sacado de antes solamente los que nos ponen ahí son los cromáticos que tocan en ese pase actual vale así que no sé por qué descartaron esta idea pero estaba bastante interesante para la gente que no lo había conseguido aún pero eso sí si a ti ya te había tocado el genio que ibas a conseguir ahí una mega caja o qué vale luego seguimos gente porque como sabrán hay varios brawlers que tienen negocios dentro de brawl star uno de ellos por ejemplo podría ser tara con el bazar de tara claramente donde vendería sus cosas luego mr p con el snow hotel claramente también vale que ya lo hemos visto incluso que tuvo su propio pase de batalla y finalmente podemos ver a bayron que tiene su negocio llamado también bayron vale lo podemos ver en esta imagen que nos puso super sal en sus redes sociales hace bastante tiempo en la cual podemos ver a bayron en su negocio como presentación ya que iba a entrar dentro de poco el nuevo brawler y querían presentarnos lo vale podríamos ver ahí que vendía botellas botellas de que se preguntarán pues se teoriza vale solamente son teorías de que estas botellas son los gadgets de los brawlers vale que ellos se lo beben antes de entrar a batalla y por eso tienen usos limitados ya que depende de la cantidad que se bebieran tendrían para usarlos dentro de la batalla eso ya solamente es una teoría lo que sí que es cierto y es una curiosidad es que bayron también tiene su propio negocio dentro de brawler está como cuarta curiosidad les traigo como se veía el tutorial de brawler stars en su beta vale lo tendrán ahora mismo en pantalla y como pueden apreciar no hay ningún robot por ningún lado vale ahora mismo estaba al estar plagado de robots tanto de brawler robots como de robots de entrenamiento por llamarlo de alguna manera pero en su fase inicial ni siquiera en el tutorial podíamos encontrar uno de esos robots ya que nos encontrábamos que en las misiones nos pedían eliminar a cierto brawler entre ellos dynamite antiguo en su versión antigua y también los bulls que hasta día de hoy también se encuentran en brawler stars vale eso sí en el tutorial de hoy no eliminamos ni dynamite ni bulls ni ningún otro brawler solamente nos enfrentamos al robot hacemos estallar un montón de tnts y nos hacen utilizar pues las habilidades estelares bueno las habilidades especiales mejor dicho de nuestro brawler como puede ser sus ataques básicos o su ulti vale en este caso de seli en los dos se encontraba seli como siempre vale en el tutorial de la beta como en el tutorial actual me parece también una curiosidad bastante interesante y es bastante raro el cómo se ha pues cambiado todo a lo largo del tiempo y última curiosidad del vídeo de hoy gente estos serían los brawler que han añadido año tras año dentro de brawl estar desde 2017 hasta el 2020 ya que 2021 todavía no tenemos los datos ya que no ha acabado prácticamente estamos a mitad en 2017 podemos ver que solamente añadieron cuatro brawler en todo el año gente podemos ver que era piper pam tara y darryl luego ahí brawl stars se encontraba solamente con 19 brawlers luego en 2018 metieron otros tres más solamente en todo el año que eran penny león y frank luego finalmente ya en 2019 fue cuando arrancaron fuerte ya estaba ahí fuera de la beta nos metieron al genio carl rosa y beat y 8 bit sandy ms también vea y max que fueron los finales del 2019 ya nos encontramos con 32 brawler y el año pasado que fue el más potente de todos cada vez vemos que va a más vemos que nos añadieron 11 entre ellos estaba mister p jackie sprout gail también nos encontramos a nanny surge y colette y finalmente a estos últimos cuatro que metieron casi del tirón que fue amber low byron y edgar que a este último lo regalaron para todos los que estuvieron activos en esa navidad en la cual salió edgar vale así que gente estas serían todas las curiosidades que les traigo el día de hoy la verdad bastantes curiosidades y me parecen bastante interesantes pero como siempre díganme ustedes en los comentarios qué opinan sobre todo esto así que nada más espero que les haya encantado el vídeo y si se hacía saben revienten el botón de la exus que no se para más si lo comparten eso sería muchísimo pero que muchísimo y no veo por su vídeo gente chao y